Señor Víctor Wilson, como periodista le informo que tengo aquí en mis manos la resolución, respuesta del Ministerio de Educación a una solicitud que yo le hiciera el 30 de junio del año pasado cuando era ministro el señor Saavedra. Aquí está en mi mano que le estoy mostrando este oficio que acaba de llegar en la que me responden la solicitud que hiciera en cuanto a que pusieran en la currícula escolar a nivel nacional la vida y la obra del ilustre científico Pedro Paulino Stato. Esta es la prueba, esto lo voy a decidir el día de ayer, sábado, al mediodía. Y me siento muy orgulloso, me siento muy satisfecho que se ha logrado conseguir que a través de las escuelas conozcan la vida y la obra del gran científico Pedro Paulino, hombre reconocido en el mundo entero por las grandes potencias del mundo, como es Estados Unidos, Francia, donde estudió Paulino, Alemania y Rusia.